¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a capítulo estreno de Maxi Vinil, el canal del vinilo. Hoy día jueves hacemos un capítulo de Maxi Vinil AM, esas canciones que sonaban en esa vieja radio, cassette en los 70s, 60s, parte de los 80s también y que hoy rescato para ustedes. Yo soy Cristian Chico Pérez, saludos y abrazos en estéreo a todos los que se conectan en este, el canal de El Vinilo. Hoy les traigo a Los Siracundos, banda uruguaya que es parte importante del primer soundtrack de mi vida. Mi padre, fanático de Los Siracundos hasta el día de hoy, me hizo conocer su música, siendo yo muy pequeño, de las primeras canciones que yo me aprendí completas de letra y música, eran de Los Siracundos, sin siquiera conocer el sentimiento del amor. Siendo muy niño, encontraba que las canciones de Los Siracundos eran bellas y tristes. Tienen grandes, grandes, grandes canciones y hoy voy a rescatar una de ellas en este capítulo de Maxi Vinil AM. Son uruguayos, se formaron en el 58, originalmente se llamaban Los Blue Kings, no fue hasta el año 64 cuando firman con RCA Víctor y graban su primer álbum que deciden cambiarse el nombre por sugerencia y se llaman Los Siracundos. Eso fue en 1964, en Buenos Aires graban su primer disco y de ahí en adelante comienza una carrera muy exitosa en toda Latinoamérica, en Chile particularmente, les fue increíblemente bien, en Argentina. Pero sus primeros éxitos son Calla del 66 y es la lluvia que cae del 67. De ahí en adelante no pararon, no pararon porque tenían grandes canciones. Corazón triste, pena de amor, igual Los Siracundos. No había persona que tuviera el corazón roto que no escuchara Los Siracundos para un poco calmar esa pena de amor. Tienen grandes canciones como Calla o La misma es la lluvia que cae, te lo pido de rodillas, en fin, una larga lista de grandes canciones. Puerto Montt, quiere decir, una canción emblemática para todos los chilenos porque habla de una ciudad del sur de Chile, Puerto Montt, así es. Con un vocalista excepcional, compositor, buen cantante, Eduardo Franco fue y será la voz de Los Siracundos hasta que el grupo se acabe definitivamente. Si bien Eduardo Franco ya no está con nosotros, murió en febrero de 1989 producto de un cáncer. De ahí en adelante ha habido otros vocalistas en Los Siracundos, pero Eduardo Franco es y será la gran voz de este grupo. En 1972 vienen a Chile al Festival de Viña, convirtiéndose en los primeros uruguayos en estar en el Festival de Viña. Recorreron Chile varias veces. De verdad, en Chile fue un grupo muy, muy exitoso y como les decía, mi papá era muy fan. Así que mis primeros recuerdos musicales son de esos cassettes copiados de cassetera a cassetera que abundaban en la colección de mi padre con Los Siracundos como grandes protagonistas. La pregunta era, ¿qué canción elegir de las tantas bellas y hermosas que tiene? Y la verdad que es bien difícil, pero les voy a contar la génesis de por qué se me ocurre hacer este capítulo en Maxi Vinila M. Estamos viviendo una ola de altas temperaturas en la zona central de Chile. Hace un par de días tuvimos 40 grados en algunos lugares cercanos a Santiago y cuando veía esa noticia dije, hey, deberíamos hacer 40 grados de Los Siracundos. Éxito de 1982, publicado en su disco número 29. Así de prolificar a la carrera de Los Siracundos. Así que es la canción que les voy a dejar hoy día y seguramente más adelante haré un capítulo con alguna de esas tristes cortavenas de esas canciones que nos hacen llorar en la voz del gran Eduardo Franco. Así que en el capítulo de hoy les dejo a Los Siracundos rescatados de este álbum. El álbum se llamaba, se llama 40 grados y fue un hitazo en 1982, 83. Vaya cómo sonaba esta canción en la radio y la quiero rescatar hoy día en este capítulo de Maxi Vinil AM. Recuerden que les dejo este track rescatado del vinilo en alta calidad de regalo en el archivo digital a mis patrocinadores que nos ayudan todos los meses con su membresía en www.patreon.com slash maxi vinil. Hazte la tuya desde los 5 dólares y nos ayudas a seguir adelante. Se calcula que Los Siracundos han vendido más de 15 millones de discos en su carrera. Exitosísima carrera musical tuvieron hasta que perdimos al gran Eduardo Franco en febrero de 1989, producto de un cáncer. Tenía solo 43 años. Vamos a escuchar seguramente uno de los últimos hits. No, yo diría que tú con él deberías hacer uno de los últimos hits con Eduardo Franco antes de que nos dejara. Así que aquí está en este capítulo de Maxi Vinil AM. Les dejo a Los Siracundos. Suban el volumen. Prendan ese ventilador. A pasar este verano rápido. Esto se llama 40 grados. Son Los Siracundos aquí en Maxi Vinil. ¡Qué calor de locos, nena! Ya me quiero bañar. Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero mojar. Hay 40 grados, nena. Y yo voy a flotar, vamos para las olas jugando en el agua. Te quiero besar. Hay 40 grados también en mi corazón. Cuando yo te miro siento esa sensación. Hoy el sol calienta como nunca por aquí. Es cosa de locos el verano junto a ti. ¡Qué calor de locos, nena! Ya me quiero bañar. Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero mojar. Hay 40 grados, nena. Y yo voy a flotar. Vamos para las olas jugando en el agua. Te quiero besar. Hay 40 grados también en mi corazón. Cuando yo te miro siento esa sensación. Y cuando la tarde ya se aleje, te daré. Todo mi cariño como nunca te amaré. ¡Qué calor de locos, nena! Ya me quiero bañar. Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero mojar. Hay 40 grados, nena. Y yo voy a flotar. Vamos para las olas jugando en el agua. Te quiero besar. La, 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 la. La, 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 la. Hay 40 grados, nena. Y yo voy a flotar. Vamos para las olas jugando en el agua. Te quiero besar. Hay 40 grados también en mi corazón. Cuando yo te miro siento esa sensación. Hoy el sol calienta como nunca por aquí Qué cosa de locos el verano junto a ti Qué calor de locos, nena, ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero mojar Hay cuarenta grados, nena, y yo voy a flotar Vamos para las olas, jugando en el agua te quiero besar Qué calor de locos, nena, ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero mojar Hay cuarenta grados, nena, y yo voy a flotar Vamos para las olas, jugando en el agua te quiero besar Qué calor de locos, nena, ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero mojar Hay cuarenta grados, nena, y yo voy a flotar